En este puerto que ven a mis espaldas, en Freeport, Texas, al sur de Houston, un mexicano de 27 años disfrutaba el Día de las Madres con su hermana y sus sobrinos, sin imaginar que agentes de la Guardia Costera lo iban a arrestar y posteriormente entregarlo a inmigración. Se trata de Daniel Rosales, de 27 años, que al agente de la Guardia Costera pedirle una identificación, este le mostró su matrícula consular mexicana. De hecho, el oficial que lo estaba con nosotros dijo que no sabía por qué había hecho eso él, que él iba de pasajero, que no tenía por qué haberle pedido identificación. El cuñado del inmigrante, quien es beneficiario del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, dijo que se supone que solo se tratara de un chequeo rutinario del bote, en el que iban tres menores y tres adultos, incluyendo a Rosales. Yo pienso que fue un acto de discriminación y de racismo, porque solamente de todos a él le pidieron su identificación y se portaron un poco, como se dijera, groseros con él. Hablamos vía telefónica con Edward Wargo, suboficial de la Guardia Costera, y esto nos dijo. El individuo fue detenido porque había violaciones de seguridad encontradas en un chequeo rutinario de los guardacostas, entre ellos el extintor y los chalecos salvavidas, y al pedirle una identificación, encontramos que este hombre no tenía una identificación oficial de los Estados Unidos. Algo que, según el abogado de inmigración, pueden hacer por 200 millas náuticas de la orilla de los Estados Unidos al mar. Es una agencia federal que se encontraba una persona indocumentada en el país, las agencias federales cooperan con las agencias federales, no es que tengan que hacerlo, pero pues, una vez más, encuentran a una persona ilegalmente en aguas americanas, yo no sé si es un espía, yo no sé si hay que pasarlo con las autoridades pertinentes para que hagan sus investigaciones adecuadas. Mundo Hispánico también habló vía telefónica con el inmigrante en proceso de deportación, quien trabajaba en construcción, y nos dice que está desesperado. Fue injusto su arresto, él no estaba haciendo nada malo, él no tiene ningún delito ni nada. Y lo que pasa es que en el estado que él estaba, en México también, a un primo de nosotros lo secuestraron y lo asesinaron, y ya se estaban metiendo mucho los narcos ahí, agarraban, balaseaban casas, y ya se estaba poniendo muy fiel. Era un pueblo tranquilo y de repente se puso mal, y tuvo miedo también de que le puedan pasar algo a él. Tengo entendido que no he encontrado nada malo en el bote, no habían drogas, nada parecido, pero vuelvo, apareció una persona que está ilegalmente en el país. Entiendo yo que ellos tendrían discreción entre qué cosas van a perseguir y qué no, y si hubiera habido otra emergencia tal vez esto no hubiera pasado, pero lamentablemente pues sí pueden hacerlo, no es ilegal. Ahora la familia de este joven dice que espera poderlo tener pronto de regreso a casa, y que compartieron esta historia para que no se vuelva a repetir. Desde Freeport, Texas, Silvio Ben para Mundo Hispánico.